Guapa guapa, guapa guapa guapa, guapa 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 La verdad es guapa, mamá, de la verdad es guapa, somos la más guapa de la riquilla. Son la más guapa de esa situación que se me presenta inédita, fantástica, plástica, enlástica, guapa, 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 traerle, nunca más salir, quedarse allí. Esa canción de la situación que no te mata, que te calma, mi vida y te saca. Guapa, 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 guapa darle. Guapa, 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 guapa. Quisarle pa' gustarle a cualquiera donde fuera, verano, invierno, primavera. Guapa, 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 la atención ya va. Guapa, 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 gu que me destroza, que me saca la mata, está guapa, entrolando, ni está guapa no es de acá de donde viene el héroe, viene guapa guapa.